Mamá de Tito, ¿le puedo hacer una pregunta a mamá de Tito? Le quería preguntar, ¿cómo la ve usted? ¿Se ve a su hijo de novio con esta minón de mujer? Muero de amor por eso, muero de amor. ¿Le gustaría un día que Viviana Sacones llegue a su casa con unas berenjenas de su pueblo? Amo las berenjenas, amo las berenjenas y no sé cocinar, así que vamos, vamos. Aprobada por la suegra, tremendo. Tito, no sabés qué tocarte, el pelo, no sabés dónde meter las manos, Tito. La boca que te hace una cosa rara y el pelo que se hace así, está probada por la suegra. Abrazala, Tito, ya mamá dijo que sí también. ¿Qué querés, que le pidamos al gobernador Schiaretti un certidum? Ya está, Tito. ¿Lo ve como pareja, Diego, o no? Yo lo reveo, por supuesto. Pero perdón, ¿podemos hacer un lento para mamá? Pero que ataque, Vivi. ¿Van a bailar este lento? Escuchame. Dale, boludo. Señores, y mamá que está acá. Este lento, por favor, un buen lento, un buen lento. Baje un poco la luz y va a ver mamá esto. Música. Tremendo. Frente a frente me gusta más, Tito. Ahora, Tito. Es ahora, Tito. Un beso, pide mamá, un beso, pide mamá, pide un beso. ¿Se quiere a Córdoba con el beso? ¿No le gusta el tema? ¿Y la berenjena? ¿Qué es esto? Doy la vida por mi vieja, pero acá mami me está poniendo en un aprieto, vieja. Pero bueno, ya lo vamos a hacer. La vamos a llevar un día a Viviana, a Córdoba. Bueno, gracias, gracias. Y gracias, Diego, por venir. Es un placer verte, me encanta verte siempre acá en el show. La rompé siempre. Ya en otros años era complicado, pero mantener esta estructura y darle tanto trabajo a toda gente que no puede trabajar en otra rama del arte, maquilladora, vestidora, bueno, todo el que trabaja acá, la verdad que es una patria tremenda y es para agradecer. Gracias, Diego. Y yo le dije a Tito, porque la mamá está tan orgullosa de bailar, que baile con ella que conmigo. Sí. Entonces que se apure porque yo no duermo. Yo no duermo. Señores, fuerte el aplauso. Gracias, Vivi. Fuerte el aplauso. Sobreviada, Sacore, Tito Díaz. Sí, por el señor.